Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimadísima gente allá en casita. Vamos a mandar un saludo muy especial, camarada Christopher Uriel, que hace rato se puso en contacto con nosotros a través de los comentarios. Nos hubiera gustado que nos dijera de qué parte del mundo nos escribe para hacerle ahí un saludo más personalizado. Igual, si alguien desea que lo saludemos, con gusto lo haremos de la manera posible. Vamos a hablar en estos momentos del video relacionado con la cédula única, ya el segundo cuestionario del cual tienen que llenar cada uno de ustedes. Principalmente aquí me hacen una pregunta igual a través de un comentario. Si al momento de llenar la cédula única, ¿debo subir algún documento? La respuesta es no, no. Ya llené la cédula de solicitud de incorporación en línea y tengo mi folio que sigue. Si el resultado de tu cédula de solicitud de incorporación en línea es favorable, deberás llenar un segundo cuestionario llamado cédula única en el mismo periodo de tiempo a través del que van a recabar datos socioeconómicos indispensables para que tu familia sea considerada en la lista de espera del programa de educación básica. Otra pregunta que quizás se pueden hacer muchos, ¿dónde puedo consultar los resultados de mi solicitud? Una vez que tu familia haya completado los dos cuestionarios, deberás dar seguimiento a tu resultado entrando al buscador de folios, en donde ahí tú podrás ver si el resultado es favorable. Será necesario que estés atenta o atento al correo electrónico que registraste en la solicitud, pues por ese medio se te indicará la fecha, hora y oficina de atención a la cual deberás acudir con la documentación completa y en buen estado para continuar con el proceso. Podrán acudir a las oficinas de atención únicamente las familias que sean convocadas mediante correo electrónico. Otra pregunta que es aunado a lo mismo, ¿qué documentos llevar? Documentación deben presentar original y copia de los siguientes documentos. Dos, una identificación oficial con fotografía de la madre, padre o tutor, es decir, posiblemente una credencial o la credencial para votar al Instituto Nacional Electoral o el pasaporte. Dos, comprobante de domicilio, quizás el recibo de luz o el recibo de agua. Un documento para acreditar los datos de las niñas, niños y adolescentes integrantes de la familia, como el acta de nacimiento y la CUT. Además, documento para aprobar la situación escolar de niñas y niños, adolescentes integrantes de la familia, igual constancia de estudios y credencial escolar. Es muy importante que tomen en cuenta que el llenado de las dos células solo se puede realizar una sola vez por la madre, padre o tutor. Entonces, para los dos cuestionarios será necesario contar con un número de teléfono y un correo electrónico, los cuales será el único medio de contacto para recibir información. En caso de las familias que tengan resultado favorable en la cédula de su incorporación en línea y la cédula única, podrán acudir a las oficinas de atención una vez que sean convocadas mediante correo electrónico, es decir, citadas previamente a través del correo electrónico. Deberán acudir puntualmente a la cita, el día y la hora que les corresponde y llevar la documentación completa, vigente y en buen estado, es decir, sin tachaduras ni enmendaduras, porque es importante que lleven esa documentación vigente o actualizada. Recomendación, ahorita vayan al plato educativo, soliciten lo que aplique de ahí, principalmente las constancias de estudios que estén lo más vigente posible, las actas de nacimiento, los CURP, tanto de los hijos como de los padres o tutores correspondientes. Entonces, principalmente esos datos que a veces tardan un poquito más, o quizás hay que gastar en actualizar las actas de nacimiento, los CURP, pues normalmente en donde lo expiden vayan a un registro civil, caso contrario a un civil, para que les actualicen toda esa documentación y no tengan peros al momento de que los citen allá, porque no habrá citas posteriores. Por eso es importante que lleven toda la documentación importante o necesaria para dicho trámite. ¿Cuándo llenar la cédula única? Es inmediatamente después de terminar la cédula de institución de incorporación. Entran a esta página, tal cual lo tenemos ahorita en pantalla, el cual el link también lo dejaremos en la descripción del video para que ustedes tengan acceso. Entran aquí, cierran este botón, le dan clic al botón continuar y posteriormente ya estamos dentro de la cédula única. Les piden requisitos, únicamente indispensable, contar con la CURP y el folio de solitud. También los datos personales de los integrantes que conforman el grupo familiar, como acta de nacimiento y CURP. Y tenemos un límite de tiempo, 45 minutos. Aquí ingresan la CURP, ingresan su folio. Posteriormente se desplazan hasta la parte de abajo y activan el check que dice consulte el aviso de privacidad. Activan el captcha, no soy un robot. Y le dan clic al botón iniciar cédula única. Aquí se arranca, entonces, ¿cuándo? Ya saben cuándo y en dónde. Aquí en esta página podrán hacer el llenado de la cédula única. Vamos ahorita a ver unos errores que arroja cuando están llenándolas. Ahorita vamos a hablar de los errores que les arroja al momento de estar llenando o intentar llenar la cédula única. Cabe destacar que si alcanzan a ver todos los problemas o errores arrojados, normalmente proviene de celulares. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que no está muy apto para trabajar con la plataforma porque se consideran diferentes puntos. Los puntos técnicos que debemos considerar en los celulares deben estar cargados en cuanto a batería al 100% de preferencia. Y verifiquen, en las partes de arriba aparece el porcentaje de carga que tiene el celular, al lado aparece el Wi-Fi y enseguida aparece la red, el alcance de la red con buena o mala recepción que tiene en su momento, ya sea si manejan celulares de compañías Telcel o Movistar. Este, en este caso, si se dan cuenta, pues la batería está con cierta deficiencia y en la recepción también tiene 2 de 5. Este es un problema a nivel técnico relacionado al celular. Y, pues, el error que les marca es el folio y CUR no están relacionados. Primero, deben escribir correctamente el folio con todos sus caracteres, sin espacios. Pueden escribir la CUR, pero la CUR de la madre, padre o tutor es muy importante. Si ustedes están seguros que escribieron el folio correctamente, sin espacios, sin la CUR de la madre, padre o tutor y les arroja este error, es muy importante que tomen en cuenta las condiciones de su equipo. Y otro dato que hay que considerar es lo saturado que está la página en ese momento. Entonces, debemos entender el horario. Si lo estoy haciendo en un horario, o sea, qué mal que lo hicieron a las 6 de la tarde, pues es tarde, ¿no? Realmente, valga la expresión, pero de preferencia hacerlo un poquito más noche para que se libere ahí el asunto de la saturación en la página. Pero tomen en cuenta sus puntos. Si su celular tiene esta mala recepción, le afecta porque obviamente se está utilizando el celular para hacer ese enlace con la plataforma. Entonces, verifiquen esos puntos y en este lado, como el error que marca aquí, que no les permite continuar porque no se habilita el botón, tal cual se llama continuar, ¿no? Aquí les pregunta, hacen la pregunta a la encuesta. Actualmente, ¿a qué institución está afiliado o inscrito el alumno para recibir atención médica? Aparecen las opciones del Insanavi, IMSS, ISTE, Penex y todo lo que marca aquí. Ustedes obviamente escogen la correcta, la real, la verdadera. Si en dado caso que no tuvieran ninguna, pues obviamente aplica esta opción, este checkbox que aparece aquí a ninguna. Pero, si se dan cuenta, habilitas esto y aquí marca el botón continuar, pero no está totalmente disponible para continuar, no te permite, está inhabilitado. Todo lo que tienes que hacer tú aquí en estas fallillas, cuando les salga a nivel celular, porque en las computadoras, en mi caso, no lo han reportado, que les pase, hay que jugar con las opciones. Por ejemplo, si habilitaron esta y el botón se queda así inactivo, deshabiliten esta opción y habiliten otra. Y vean cómo reacciona el botón. Si al dejar de habilitar esta y habilitan esta y habilitan esto, por ejemplo, mayormente, donde acuden a atención médica, la gran mayoría de las personas es al IMSS. Entonces, activan esta, clic aquí, aunque no es la real en su momento, y ven cómo reacciona el botón. Posteriormente, si ven que se activa ya para continuar correctamente, desactiven la del IMSS y le dan un clic a la que aplique, a la que sea en su caso. En este caso, si fuera ninguna, pues vuelven a regresar, a darle un clic aquí y vean la reacción. ¿Sí? Normalmente, pues al jugar ahí, pues sí te da opción a continuar. Pero les digo, hay que tomar en cuenta esos puntos, que tu celular esté cargado de una manera correcta, además que tenga buena recepción, tanto del internet como de la misma red, ya sea del teléfono o Movistar. Además, intentar e intentar la vez que sea posible, porque como les digo, muchas personas están haciendo el mismo trámite. Trámite, del otro lado aparece el error, ocurrió un error al solicitar la información. Intentamos estar, esta, de inmediatamente, me atrevo a decir que es por la condición del internet. Y sí, pues se dan cuenta aquí, en la recepción, tiene 4 de 5, pues no es muy mala recepción del celular, pero sí le llega a afectar. Pero aquí lo que le está afectando directamente es el internet. Internet y saturación del uso de la página, es por eso les arroja este error que ven aquí. Y esto es relacionado a eso, a nuestra mala conexión de internet y además a la saturación que se está teniendo la página en el momento de ustedes querer aplicar o llenar los cambios o intentar entrar al llenado de la cédula única. Entonces, la gran mayoría de los errores es por condiciones de nuestro equipo que estamos utilizando. Por eso especifica ahí claramente la coordinación nacional de becas en las reglas de operación, en los manuales de usuario, que recomienda que este tipo de cédulas se llenen a través, usando una computadora. Además, utilizando los navegadores de Google Chrome o Edge, que es lo que ellos sugieren, más otros requerimientos, como cualquier plataforma que se maneja a nivel mundial. Entonces, estos puntos ojalá les sirva de algo, que entiendan por qué marcan los errores y en ocasiones, la gran mayoría es eso, les digo, el internet, el dispositivo y la saturación de la página. Sea el error que sea, aquí, por ejemplo, como son bases de datos que se comunican, pues si tú contestas una pregunta tal cual, lo que hace el sistema es validar que en realidad el nombre del alumno no esté registrado en esa dependencia de gobierno. Entonces, hace una validación en un tiempo, que sea real y verídica lo que tú estás poniendo aquí y tarda en reaccionar para traer la respuesta directamente ya aquí y les dé chance de que continúe. Caso contrario, si estás echando una mentira, por decirlo así, validan. Y si realmente tienes IMSS, entonces, por eso no te permite. ¿Sí? O si, les digo, normalmente es eso. Entonces, hay que jugar ahí con la combinación de opciones, mover, cambiar de opciones, se interesa, habilitar esta y así como les mencioné, para que haya la posibilidad de continuar y terminar el llenado de la célula de una manera, pues, positiva o correcta, ¿no? Entonces, ahí les dejo esta información. Espero que sea de utilidad. Si lo haces, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan, compartan este video con todas las personas para que les llegue la información requerida a sus manos o a sus ojos, ¿no? Mámonos en los comentarios, regalamos un buenísimo like, hasta el próximo video, que Diosito me los bendiga. ¡Gracias!